¿Qué tal gente futurista? Hoy no estamos ni para cortar boludeces con cuchillo ni para envenenar vagabundos con galletitas Oreo Hoy estamos acá reunidos para hacer una llamada al pasado Luego de tantos inventos fallidos finalmente di con este invento que de tanta excitación que te va a dar te va a abrir otro agujero en el cuerpo ¿Quién no ha querido volver al pasado y arreglar una cagada que se ha mandado? Bueno, con este invento se puede llamar al pasado Simplemente debemos ingresar la fecha acá con el número de teléfono al que queremos llamar y en la fecha específica que nosotros pusimos esa persona nos va a estar atendiendo Para probar lo que es mejor que empezar llamándome a mí mismo hace 10 años Vamos a poner Y ahora el número 4928 ¿Hola? ¡Ay! Perdiste Tenías que decir hola Susana ¡Ay! ¡Qué boludo! ¿Hola? Hoy me forro ¿Por qué me cortaste? Yo no te corté ¿Quién sos? ¿Qué? ¿No reconocés mi voz? Soy Justin Bieber Justin, ¿qué? Ah, claro En esa época no existía Soy yo, boludo ¿Quién es yo? Yo Bueno, vos ¿Yo? Sí, yo también Soy vos pero del futuro, Salame Qué tarado Dale, ¿quién sos? Uy, pero qué boludazo que era, Dios mío Soy vos pero del futuro Inventé un dispositivo para llamar al pasado ¿Y me llamaste a mí? O sea, ¿vos mismo? Sí, la verdad qué pelotudo que soy, ¿eh? Preguntame algo, vas a ver Bueno, ¿cuántas pajas me hago por día? ¿Y hace 10 años? ¿Estabas soltero? Eh, tres y la cuarta con el dedito ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¿Entonces sos yo? Es lo que te vengo diciendo, boludo ¡Soy yo! Bueno O sea, vos sos vos Sí, sí Yo soy yo Vos sos yo Yo sos vos ¿Podemos ir al grano, por favor? ¿Cuál? ¿El que tenés en el orto? No, ese ya no lo tengo más Te quería decir que te llamo en este preciso momento bueno, para evitar un par de tragedias Tomá mucho Don Nonino porque te vas a quedar corchito No confíes en los veterinarios no son buenos para curar el empacho Si podés evitar la muerte de Paul Walker de mano de los Illuminatis No te bajes el Minecraft No tomes mucho alcohol que el hígado tiene vida útil No madures o te vas a aburrir de la vida No te olvides de cabezas No te mudes solo a menos de que quieras vivir peor que debajo de un puente Y por sobre todas las cosas no empieces a subir videos a YouTube y conseguirte un laburo en serio ¡Por favor! Ah, y dejá el otro remoto de la tele a la vista porque hace 3 años que no lo encuentro ¡Qué idiota! Reíte, pero vos vas a terminar así, boludo Ah, y escúchame ¿A fines de año? ¿Qué año? ¿El mío? Sí, de tu año, boludo ¿De qué estamos hablando? ¿A fines de tu año va a parecer una peticita gordita? Por el bien de tu chota no te la garches a menos de que quieras que tu pija se llene de hongo como Navidad de drogadicto Ah, y ya sé que no te gusta Star Wars pero después te voy a pasar unas ideas para una séptima y una octava entrega te vas a llenar de guita, boludo Claro, y seguir sobrevalorando esa saga de mierda No me vas a quedar mal en frente de YouTube Che, negro, te dejo porque me queda poco crédito Imagínate si llamar a Brasil sale carísimo llamar 10 años al pasado Olvidé Para, 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 para ¿Qué? Quiero saber ¿Voy a ser fachero? O sea, ¿me voy a mantener bien? ¿Y qué querés que te diga? ¿Y voy a ser famoso por lo menos? Famoso Famoso Sí, famoso Famoso Sí Contéstame Hola Hola ¿Estás bien? ¿Estás ahí? Contéstame, boludo Dale ¿Voy a ser famoso o no? ¿Qué hacés llorando, boludo? Dale Contéstame Uy, pero este es que salame de mierda Chao Mirá, mirá esta gota Mirá Dios mío Qué calor Que hace De ¡Gracias!